Estofado de Alcachofa Hola de nuevo Hoy día vamos a cocinar Estofado de Alcachofa Estofado de Alcachofa Vamos a comenzar con los ingredientes Tenemos 4 chuletas de cerdo picadas en cubitos Tenemos medio kilo de arvejas con zanahoria congeladas Tenemos 2 cebollas pequeñas españolas picadas en pluma Tenemos una taza perdón una cucharada sopera de ajo molido Tenemos orégano y comino Para esta receta necesitamos 4 alcachofas más o menos grandes bebidas aquí tenemos listas estas son 3 alcachofas listas ya obviamente para conseguir esto tenemos que quitarle la carne de la hoja de la alcachofa entonces tenemos este ejemplo ¿Cuánto se demora en coserse? la verdad que dependiendo que tan vieja sea la alcachofa es lo que se va a demorar en coserse estas que están digamos término medio puede ser más o menos como una hora lo que podemos ver es que las hojas exteriores es mucho más difícil quitarle la carne entonces vamos a usar las que están más cerca del centro vamos a ver mucho más fácil y así hasta que llegamos al centro ok llegamos a la parte inferior de la alcachofa entonces vamos a picarla de esta forma y ya tenemos listo toda la parte de la alcachofa ahora tenemos nuestra sartén con tres cucharadas de aceite donde vamos a freír el cerdo aumentar un poco la temperatura aumentando un poco si está listo si sin sin hacerse agua sin sin hacerse agua un poco un poco ok entonces lo vamos a dejar freír hasta que esté totalmente blanco ok ahora como ven el color es bastante más blanco está cocinándose y vamos a integrar la cebolla y y lo vamos a dejar cocinar por unos siete ocho minutos salinos tenemos una cucharada de ajo y y y tenemos que media cucharada de té de comino y oreja y ahora volvemos para que se incorporen los sabores y volvemos para que una vez que todos los aliños estén incorporados lo vamos a poner en esta olla para cocinarlo con el resto de las verduras y las alcachofas como ven la cebolla está cristalina entonces ahora vamos a ponerla en la otra olla ahora voy a poner las verduras caritas y vamos a ar al izquierda vamos a con su Ahora voy a agregar este tazón de caldo de carne, lo movemos y voy a dejar que se cocinen las verduras con el botete, lo tapamos, han pasado aproximadamente 8 a 10 minutos, las verduras están ya cocidas, vamos a agregarle una cucharada de sal y ahora vamos a poner el ingrediente principal, la alcachofa, ahora lo revolvemos y lo vamos a dejar por unos 3 minutos para que se incorporen los sabores y la alcachofa alcance la temperatura que tiene todo el resto del guiso y esto lo vamos a servir con un arroz blanco así que los espero para hacer el plato terminado y ya tenemos el plato terminado, pueden acompañarlo con un vino tinto si quede, un cabernet sería rico y eso sería todo disfrútenlo y gracias y gracias a la camarógrafa